De lo que quiere huir es de la estimulación acústica. No la entiende, la percibe, se asusta y lo que quiere hacer es irse. Entonces, ¿qué hacemos en casa? Seguramente algunos dueños ya saben o conocen cómo es la dinámica. Las alternativas no son demasiadas. Y en el mercado está el acceso a la venta al público unas gotitas que son las gotas sedantes. Entonces, ¿qué pasa con estas gotas? ¿Qué es el recurso que podemos usar en líneas generales? Estas gotas lo que hacen es justamente sedar. Baja el nivel de ansiedad en el animal, pero su estado de conciencia o su estado de percibir los ruidos sigue estando. Es como que nosotros estuviéramos tranquilos, pero con el estímulo ambiental constantemente recibiéndolo y no pudiéramos reaccionar. ¿Entienden? Entonces, más allá que las gotas ayudan y le permite al animal pasar un buen momento o lo mejor posible, hay otras cosas para hacer. Primero, bueno, muchos animales están atados. Eso es, en fin, un gran sufrimiento porque el animal, por lo que estaba diciendo recién, quiere escapar y no puede. Muchas veces no hay lugares donde dejarlos, pero bueno, por ahí ofrecerles, si nosotros nos vamos de la casa a pasar la Navidad o el año 9 a la casa de otra familia, es por ahí dejarlo en algún lugar tranquilo, un galponcito, un espacio reducido y colocar unos, digamos, como unos tapones de algodón que no van a amortiguar demasiado, pero van a ayudar a que el impacto de las ondas sonoras llegue con más suavidad. Esa es una cosa. Por ejemplo, tapones de algodón, procurar al animal en lo posible un lugar tranquilo. Si es un animal que permanece atado, ver de qué manera podemos colocarlo en otro lado que no sea en ese lugar. Y muchas veces si estamos en casa y el animal necesita entrar a la casa porque es el lugar donde están todos, donde se siente contenido, permitírselo, acariciarlo, hablarle. Y el animal al sentir contención muchas veces se tranquiliza. Podemos ver animales con un estado de hiperventilación, salivación, muchas veces pueden tener algún tipo de micción o defecación espontánea, a veces mucho miedo. Eso implica mucho, mucho miedo. Y bueno, hay que entender que es un evento que el animal excede su capacidad de reacción y tenemos que contenerlo. Uno supone que el ruido de la biotecnia se parece quizás al ruido que genera una tormenta eléctrica, la una tormenta de verano. ¿Cuáles serían las diferencias entre la biotecnia y esta tormenta, por ejemplo? Como fenómeno natural, o sea, todo lo que sea fenómeno natural, obviamente los animales, más allá que pueden asustarse, hay una percepción de que es algo que está sucediendo en el ambiente. La diferencia con la biotecnia, que obviamente es que es algo artificial, y es algo que se está disparando de una forma o en un momento determinado con un alto estímulo. Con un alto estímulo. Es un momento, que eso serán 30 o 40 minutos, una hora, donde ese estímulo sonoro aparece de una manera abrupta y sin previo aviso. Creo que es distinto el animal, ellos saben y se dan cuenta en el momento donde está apareciendo algún cambio climático. Esto es diferente. No tienen registro de algo así. No hay registro. Sí hay registro que es un sonido extremadamente fuerte, que los asusta y no tienen manera de manejarlo.